Santa Fe, no sé dónde estamos, si somos dos extraños Como el santo es un destano, mi camino un poco más caral No río, no río, no río, no río, no río, no río, no río Es que en la noche, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río, no río, no río No río, no río, no río, no río, no río